La música del cielo 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 Un amor de juventud, sin trucos a labiar Pría y bella con la luz y con la puridad Esta vida es el sol de camboricidad Ella es bella porque sí, porque este es su papel Y acá se agarra a mí, el tipo en un canto Tu nombre es la mujer, que se encuentra desconocida Que va, que por vuelta fuera de la vida Es simplemente diferente Si una vez más que amigos como hermanos Usted que se va a dar la mano Si yo soy un hombre, no es con amor bien Si una vez más que amigos como hermanos Que va, que por vuelta fuera de la vida Es simplemente diferente Si una vez más que amigos como hermanos Ven, explígame, no es con amor Yo soy un hombre, no es con amor bien Una vez más que amigos como hermanos Ven, explígame, no es con amor Yo soy un hombre, no es con amor bien ¡Cocodrino! ¡Qué hay, qué hay! Quiero que no es tan bella No me lo bebe sin ella y el dolor Quiero que no es tan bella No me lo bebe sin ella y el dolor Pero con fuerza, pero con fuerza Con fuerza total Saludos para Miguelito, Chivalán A ver, Chivalán, un saludo Para Juanito Para Tomasito Quiero que no es tan bella No me lo bebe sin ella y el dolor Quiero que no es tan bella No me lo bebe sin ella y el dolor Saludos para Elisa Ruiz Para Elisa Ruiz, saludos Saludos para Elisa Ruiz ¡Qué bueno, veinte! Para Elisa Ruiz Música Parenque, música Especial para todas las parejas De este gran comité Desde Chinique Las Flores Hoy nos visitan desde Magdalena La Mudancia Supera titular Amigo Eddy Arriba Santa Isabel Mi licenciado Alcalde Politario De ella, gran botella Tengo tomando Para olvidarme de ella Olvidarme de ella De ella, de ella No más se hablo De todas mis ideas De todas mis ideas A mí con más que cartón traigo ya Que dice hueá La tienes que superar Pero yo no puedo Sincero Puedo Mejor tu recuerdo Me lo bebo Los tragos no saben mejor Estamos pensando en llamarte Yo te pido por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que no olvidemos Los tragos no es pa' pensarte Me aferro no quiero olvidarte Los sentimientos ajenos Los hermanos no son buenos Y siempre ya vas con eso Aunque nunca va a pasar eso Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Por el caso que vamos a ponerlo A nuevo que vuelvo a poderlo Y ahora que ando tomando bebida A mí se me dice ya va a amanecer A veces borracho las penas te olvidan Pero nunca te dejes de querer Me han partido querida Todas mis peras marcando el destino Me puse esa tan herida Como quisiera mantenerlo Sentimental Lo recuerdo siempre Me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra al malo Preseguido Y eso te escribe un CD Y eso te escribe un CD ¡Venga! 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 Botellas, botellas Cuando ames Pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella Ella, ella, estoy hablando, como siempre en mis penas, como siempre en mis penas Llegar los hago yo, ahí nomás, ahí nomás, por favor Que venga los aplausos, fuerte a los aplausos y a las chicas el convite, mi gente Por supuesto, para todos los donitos, saludos Saludos a la primera pareja, arriba a la primera pareja el convite A las chicas, arriba el chinito de las flores A la primera pareja el convite A la primera pareja el convite Se cuenta, como que nunca existió El fuego, que alguna vez no soñó Mirando mientras, no tiene caso Ya no, lo siento Dejar a la primera pareja el convite Música Pese a mi marabrigo, eso se terminó Pese a mi como amigo, niña, es nuestro guión Lo que he descubri contigo, me ha eliminado Que hoy me he prometido decirte adiós Que por siempre serás mi corazón, chiquitita Oh Dios Santerena Miranda pues Oh Dios Ya no, ya no Ya no mientas, no tiene caso Ya no Ya no Ya no Lo siento Ya tu cariño cayó Pese a mi como amigo, esto se terminó Pese a mi como amigo, te acepto yo Lo que he descubri contigo, me ha eliminado Que hoy me he prometido decirte adiós Y aquí vamos con más, señores Música de Unión San Pedrana Vamos con esto, dice el ti Venga Ay, no más Ya, ya San Pedrana Para ti Para los amigos de Dibusa Oye Hiciste a veces, tu mujer, me hiciste daño a si quieres Pequeñas cosas, yo olvidé Al ver tu amor amanecer Y tantas veces, yo sé que Al ver que un niño me falé Si abres mi fuerza a tu querer Cuanto moría por volver A veces tú, a veces yo Regimo sin tener razón Y más por qué, si más ser no Que por orgullo de los dos A veces sí, a veces no Lo dices tú, lo digo yo Palabras y con valor Pequeñas cosas De la voz A veces sí, a veces sí A veces sí, una pedrana Importar, chaparrita Alicio Y sin tener razón Y sin tener razón Y sin tener razón Por mí lloraste alguna vez Y con mis besos Yo sé que Al ver que un niño me falé Y tantas veces Yo sé que Al ver que un niño me falé Y sin tener razón Y sin tener razón Palabras y con amor Pequeñas cosas Pequeñas cosas Del amor Pequeñas cosas Del amor Oh, 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 oh Ay, ay, ay Super, compadre Y sin tener razón Saludos para Ingrid Hasta allá En Pomocerango Saludos también Para Maya El Super Guatemalteco Para toda la gente Para Rudy Topes También Allá En la Unión Americana Vamos a continuar Por acá Arriba la mano Chicas De la mano Arriba Con la mano Arriba Eso dice Para ustedes John Zamperana Converso Total Solamente en vivo Nuestro amor No puede ser Y por mi culpa Acabará No me acustes Por favor Esto es algo Que olvidas No te dejaré de amar Como me duele Es terminar No te quiero Ver y llorar Dame un beso Pronto el tiempo pasará Aunque se extrayen No me lo veré No me buscarás No me buscarás Jamás Te desea mejor Para los dos No te dejaré de amar No me duele Es terminar No te quiero Ver y llorar Ay, dame un beso Aunque te extrañen Aunque te extrañen No me volveré No me buscarás Jamás No te dejaré de amar Para los dos Para los dos Ay, ay, ay Pronto el tiempo pasará Pronto el tiempo pasará No te dejaré de amar No te dejaré de amar No te dejarás No te dejaré de amar 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 Vamos a continuar con más de nuestra música Buenas tardes Buenas tardes Eres, el día es loco como brillo Eres, con tu cargos secos que tienes Un hueco ahí en tu corazón No, no, no es loco porque me he fijado En alguien que ni ella me quiere Y mucho menos me quiere a mí Necio, mi corazón fue un necio Yo no quería que se enamorara Pero no me hizo caso perdió ¿Por qué te amo si tu corazón no te ha dado? ¿Por qué te extraño si tú nunca me has abrazado? ¿Por qué te amo si tu cuerpo no lo es herido? ¿Por qué te extraño? Y mi cama nunca has dormido Ay, ay, ay Por siempre será Tierra Cali Lluvión San Pedrana Saludos a la meucadicta de las que Primo de Tierra Cali Anacacho Prensa libre ¡Echala, primo! Tonto, soy tonto porque me he fijado Y en alguien que ni ella se quiere Y mucho menos me quiere a mí Necio, mi corazón fue muy necio Yo no quería que se enamorara Pero no me hizo caso perdió ¿Por qué te amo si tu corazón no te ha dado? ¿Por qué te extraño si tú nunca me has abrazado? ¿Por qué te amo si tu cuerpo no lo es herido? ¿Por qué te extraño si mi cama nunca has dormido? ¡Suscríbete! ¡Señor! Muy bien, y las chicas se fueron al descanso definitivo Te viste Música romántica Ya les tenemos complaciente Me digo Amigo Julio Saludos a mi amigo Dionisio Chimalá Acerán que Estados Unidos Amigo Carlitos A todos nuestros paisanos dedicados allá en Oriente Americana Gracias por invitarnos amigos Amigos de la mutancia ¡Esa no! A través de Roseras Torres Procede la chinita La poderosa La ley Es 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 la ley Y ya me cansé de contar Los postes que van pasando Y ahora Y ya me cansé de contar 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 Y olvidando de las copas de mi culo Y ahí está de lejos de ti En cantina y cantina Y ahí está de lejos de ti Olvidando de las copas de mi culo Los ex periodistas del recuerdo De la raza veterana Y ahí está de lejos de ti Olvidando de las copas de mi culo Le dedico esa canción A mi pueblo sin igual En su vida está titular Si se goza de verdad Santa Cruz con mi canción Le canto con cariño A la Virgen María Le pido bendición A las lindas mujeres Yo le dejo este recuerdo Y con la samperana Cantaré con mucho amor Le dedico esa canción A mi pueblo sin igual En su vida está titular Si se goza de verdad Si se goza de verdad Santa Cruz con mi canción Le canto con cariño A la Virgen María Yo sigo de bendición Yo le dejo este recuerdo Y con la samperana Cantaré con mucho amor La Virgen María ¡Gracias! 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 Esta canción para los tres sanpedranos Jesús, Esco y Marte, Juan, Nostacio, Aguá El Pedro, Chaperón, el famoso y alero Son tres amigos, San Pedrano y San Copés Este corrido para los tres sanpedranos Jesús, Esco y Marte, Juan, Nostacio, Aguá El Pedro, Chaperón, el famoso y alero Son tres amigos, San Pedrano es tal toque Mi municipio, San Pedro, con copilas Hermoso pueblo, se cantó con gran amor Mi lindo pueblo, mi tierra de mucho amor Y con orgullo, se cantó esta canción ¡Gracias! 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 ¡Vamos a mí! beat Por Dios que sí Besas ¡Otra vez! Besas ¡No! Payaso, echaste otra Judas Payaso, Payaso Judas Más que Judas Satanás Saludos a Copa Chemi Saludos Saludos a mí para Jacinto Jacinto Pirril Allá en Santero de Católicos Juan Pablo Escalante Allá en Comitana Todas en Comitana Saludos Hasta Casita Amigo Chusito Cuatro por dos Cuatro por dos Amigos Saludos a Pablo Y el Coyotec Y Pum Saludos a Dios Saludos Burote Mascar Burote Mascar La famosa Tum ¿Qué? 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 ¿Qué?